Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Dolor de vesícula no significa cirugía. Cuando tú comes y te duele del lado derecho, cuando vaya donde tu médico, tu médico te va a decir, hazte una ecografía abdominal que probablemente tienes cálculos en la vesícula. Y si tienes cálculos en la vesícula, el cirujano te va a operar, porque el trabajo del cirujano, como su nombre lo indica, es cirugía, ¿ok? Tú sabes que cuando tú estás inflamada o inflamado, en este caso, la vesícula, las paredes de la vesícula están inflamadas. Entonces, cuando tú comes grasa especialmente, la vesícula se va a contraer. Y si hay piedras, la contracción de la vesícula va a lastimar las paredes inflamadas de la vesícula y te va a generar dolor. De todos modos, existe un tratamiento médico para quitar el dolor y para disolver los cálculos de la vesícula y no necesitas cirugía. Eso es uno. Segundo, la vesícula inflamada, ¿ok? No se puede operar inmediatamente, de todos modos. Necesitan llevarte al hospital, ponerte un suero por tres, cuatro, cinco días, te dan antibiótico, que bien, suero intravenoso y ahí te quedas sin comer cinco días hasta que se te pase la inflamación y los antibióticos son para prevenir una infección. Ese es el manejo clásico de una persona que tiene dolor cuando come, inmediatamente después que come, ¿ok? Que se empieza a contraer la vesícula. Ese es el manejo clásico, que de todos modos no te pueden operar inmediatamente, pero te van a querer operar y te van a decir que si no te operas, un cálculo se puede salir al conducto colédico, te obstruye y te puedes morir. Entonces, ya tú sabes que te metes miedo para que te vayas y te operas, ¿ok? Entonces, no es la única opción que tú tienes la cirugía. Existe un tratamiento médico que desinflama la vesícula con una dieta especial, que disuelve los cálculos de la vesícula, que disuelve toda la bilis, tanto de la vesícula como del sistema patobiliar y la bilis que está en el hígado. O sea, volverla líquida completamente, porque tú sabes que cuando la persona se empieza a enfermar de cálculos biliares, que son los cálculos de la vesícula, lo más probable es que tenga cálculos en el hígado, porque la fábrica de la bilis está en el hígado. Y si tú estás formando cálculos biliares en la vesícula, quiere decir que los estás formando en la bilis, ¿ok? Y la bilis se fabrica en el hígado. Y la fábrica de la bilis está en el hígado. Y si se está fabricando la bilis de forma defectuosa, o sea, que está formando cálculos, quiere decir que la dieta que tú estás llevando no es una dieta adecuada. Es una dieta que es propensa a formar cálculos biliares. Entonces, hay que revisar la dieta. Probablemente es una dieta rica en carnes animales y ricas en harinas y azúcares refinadas. Acuérdate que el azúcar y la azúcar refinada y la harina refinada se convierten en grasa saturada, ¿ok? Y eso te va a ayudar a que la bilis se ponga más densa, más espesa y más viscosa. Entonces, si tú tienes un dolor en la vesícula después que come, y vas y te haces una ecografía abdominal para descartar cálculos en la vesícula, el médico, el radiólogo o ecógrafo, como tú le llames, si te encuentra cálculos biliares y te manda donde tu médico, tu cirujano, él probablemente te va a decir, te programo para la cirugía mañana pasado. No te van a operar enseguida, no. Te van a poner líquidos intravenosos, te van a hospitalizar, te van a dar antibióticos y ahí te van a quedar en una cama tres o cuatro días hasta que se desinflame. Y antibióticos como profilácticos en caso de que se esté formando alguna infección, ¿ok? Para prevenir cualquier infección. Y posteriormente te operan. Eso es un negocito, ¿no? Esa es una opción de tratamiento. La otra opción de tratamiento natural, sin riesgo, sin cirugía, sin hospitalizaciones, sin tomar antibióticos, ¿ok? Es una dieta especial, un tratamiento natural especial para desinflamar la vesícula, quitarte el dolor, disolver los cálculos biliares, disolver la bilis, ¿ok? Y eso lo vas a hacer en casa, sin ningún riesgo de anestesia, sin ningún riesgo de cirugía, sin ningún estrés quirúrgico, sin necesidad de estar tomando antibióticos, ¿ok? Porque nosotros te vamos a dar antibióticos naturales, te vamos a dar una dieta especial para desinflamar la vesícula y empezar a disolver los cálculos biliares. Y empezar a disolver la bilis de todo el sistema hepatobiliar. No solamente la bilis de los cálculos formados en la vesícula, no. Porque si tú tienes cálculos en la vesícula, lo más probable es que tengas cálculo en el hígado biliares, ¿no? Y la bilis esté espesa, esté densa y esté viscosa del sistema hepatobiliar. Toda la bilis del sistema hepatobiliar puede estar un poco defectuosa, formando barro biliar en algunos lugares. Entonces, eso hace que el hígado se ponga más grande, aumenten las bilirubinas, aumenten probablemente las transaminazas en caso de que ya se esté afectando un poco la función del hígado, ¿ok? O tengan las escleras, que es la parte blanca amarillosa, entonces tú te asustas porque te meten miedo que puede ser una hepatitis y entonces ahí te enredan y te pueden llevar y operarte. Recuerda, existe un tratamiento natural, sin cirugía, sin anestesia, sin hospitalizaciones, sin riesgo de estrés quirúrgico, sin antibiótico, que tú puedes hacer y puedes solucionar el problema completamente. Si quieres, contáctanos, que el doctor Alejandro C. Hebrez es un experto en la materia. Llámanos, contáctanos, 561, si llaman desde Estados Unidos es gratis, 561-594-7885 y 561-247-9282. Llama por WhatsApp, 300-390-6262. Contáctanos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todos lados. Contáctanos. Deja tu información en los comentarios de YouTube, si quieres que te devolvamos la llamada o llámanos personalmente. Te lo dice el Rey del Coro.